Un silencio incómodo se presenta, ¿ella seguirá pensando en eso? Lo que ocurrió el otro día, mi hermano está muerto por su culpa, malditos balacitos. Eh, ¿sabes? En realidad entiendo perfectamente por qué ellos aún no confían en mí. Sé muy bien por qué mi padre tiene tan mala reputación, así que no tienes que sentir lástima por Migle. Ay, dejemos de hablar de eso ahora. Ay, ¿por qué está bravo? No puedo seguir así, debería aligerar un poco el ambiente. Glenn, somos un matrimonio, ¿cierto? Si algo sucede, no deberíamos hablarlo. ¿Por qué estás así, Glenn? ¿Recuerdas que antes te dije que si un día tuviera que elegir entre mi padre y tú, definitivamente te elegiría a ti? No fueron solo palabras, en realidad, mi padre. ¡Para ya! ¡No hables más! ¡Ah! Y Glenn está furioso. ¡Ah! ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¡Lo siento, no quería enfadarme! Pero me siento mal, no sé qué me pasa. Está bien, entiendo que estés molesto. Avísame cuando estés listo para hablar, ¿sí? Pero no me grites. ¡Ay, me asustaste! Te estaré esperando. ¡Pobrecita! Está muy triste. ¡Oh, lo siento, realmente no es tu culpa! ¿Por qué? Aunque seas la hija del hombre que mató a mi madre, logras que me sienta... Afectado por ti. ¡Oh, no sé qué me ocurre! Mis sentimientos están confusos. ¡Ay, señora! ¡Espere, por favor! ¡Ay, qué sucede! Señora, creo que últimamente ha estado deprimida por culpa del señor, ¿cierto? Él sigue entrenando esgrima y no aparece a menudo por la oficina tampoco. ¡Ay, sí está muy grosero! Pero señora, ¿sabe de la tragedia que le sucedió al marqués y a su disfruta esposa lo sabe? Si se trata de una tragedia que le sucedió a los antiguos marqueses, entonces... Debe referirse al incidente en el que la esposa del marqués murió después de que su coche cayó por una colina. Emborracharon a los caballos y no los pudieron controlar. En ese momento escuché que la madre de Glenn había fallecido y que el marqués estaba gravemente herido y aún no recuperaba el conocimiento. ¿Y el principal sospechoso detrás del incidente? ¿Usted sabe quién es? Ya debe saber que esa persona se trata de su padre. ¡Oh, sí! Lo sé. Yo también lo pensaría. Después de todo, mi padre era abiertamente hostil en contra del marqués anterior. Ni siquiera trataba de ocultarlo. Ese padre siempre hace cosas malas. El señor está angustiado por enamorarse de la hija del enemigo que lastimó a sus padres. ¿Puede entender eso? Y parece que su angustia se ha profundizado después de lo que ocurrió en el pueblo la última vez. Ah, a lo que quiero llegar es... Que nada de esto es culpa suya, señora, por favor. No se ponga así. Es una lástima inevitable, así que le pido que no se culpe a sí misma, por favor, señora, por favor. Usted es muy bonita cuando sonríe, por favor, no se ponga triste. Ay, te lo agradezco, Fabián, gracias. Esas palabras me reconfortan un poco. Pero Nadia se siente muy preocupada aún. No es que no comprenda por qué el agente de Winterfell considera a mi padre como su enemigo. Pero no fue mi padre quien causó la muerte de la marquesa. Es algo que escuché directamente de mi padre durante mi vida anterior. En la vida anterior de Nadia. Ah, parece que también hay un enemigo dentro de la propia familia del marqués. Pero es algo que sucede en cualquier familia. Entonces, ¿eso significa que padre no tuvo nada que ver con el accidente? ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Hija, parece que crees que yo podría haber ideado un plan así de torpe, ¿eh? No conoces a tu padre. Pero si hubiera sido yo, no habría sobrevivientes. Además, si el cabeza de familia muere, su hijo Glenn asumirá el control. Él es más difícil de entender y cuenta con más recursos que su padre. Por lo que Winterfell se volverá aún más poderoso una vez que Glenn comience a reclamar seriamente su territorio en el norte. ¿Por qué habría yo de adelantar toda esa situación? Ay, no sé padre. Ah, dímelo tú. Además, se dice que el cuerpo del marqués de Winterfell se puso completamente rígido. No estoy segura de que sea solo una secuela del accidente. La gente del sur no se movería sin las instrucciones de mi padre, por lo que no puede tratarse de ello. Entonces, tal y como dijo mi padre, quien sea que haya estado detrás de ese incidente, debe estar entre sus aliados. Un aliado de confianza que pudo tener acceso al dormitorio del marqués. Un amigo íntimo, un conocido, un lugar que se encuentra estrictamente restringido. Es necesario descubrir al verdadero culpable. Si en el futuro ocurre una guerra civil, todos tendremos que trabajar juntos. No podemos permitir ninguna fisura interna. ¿Pero cómo? Incluso si yo, como hija de mi padre, digo que fue un trabajo interno, no sería para nada convincer. ¡Toc, toc! ¡Ay, señorita! Le traigo una carta del duque de Valdásir que acaba de llegar. ¿Una cartica para usted, señorita? ¿Una carta de mi padre? ¡Ay, no! ¿Qué quiere ese señor? Mi querida hija, todo ha sido muy solitario desde que saliste de casa. ¡Ay, qué extraño, hijita! ¿Podrías enviarle a tu padre tal y como prometiste antes de partir cartas más a menudo? Por favor, no me dejes abandonado, hijita. A primera vista parece un saludo común y corriente, pero es más bien una amenaza para que le envíe cartas frecuentemente con información útil. ¿Quiere que le envíe carticas? A menos que sea un idiota cualquiera, al ver esto podría descubrir su verdadero significado. Si alguien lo ve, podría hacerlo sospechar de que estoy aliada con mi padre. ¡Ay! No puedo creer que se haya atrevido a enviar algo así. Aunque sea algo arriesgado, me deberás informar. Es una advertencia de que quiere información sobre una posible debilidad de Winterfell. Señora, ¿va a escribir una respuesta? ¿Quiere que prepare la papelería para usted? ¡Oh, no! Está bien, escribiré mi respuesta lentamente. No te preocupes. De verdad, no puedo simplemente quedarme quieta. ¡Oh! No voy a dejar que mi padre me pisotee, no. Y en otro lado de la mansión. ¿Qué? ¿Glenn realmente se alejó de esa mujer? Ahí no lo puedo creer de verdad. Sí, dicen que el señor ha estado en el campo de entrenamiento estos días y no ha querido ir a ver a su esposa. Además, recientemente ha habido rumores de que el ambiente entre los dos es bastante frío. Ya no se dan cariñitos ni mimos. Tal vez haya sido por el problema que ocurrió cuando uno de los habitantes del pueblo se abalanzó sobre la esposa del marqués afirmando que es una espía del balazo. Dicen que el hermano mayor del joven era un soldado al que el señor apreciaba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, te lo mereces, mocosa! Eso es, incluso si parecía completamente hechizado por esa chica, aún hay margen para indagar. Inicialmente las llamas de la duda pueden surgir de cosas muy triviales. Y además, si se relaciona con la muerte de su amado padre, debería ser aún más fácil de acrecentar. El marqués es tan cruel. Hasta ahora le había confiado la gestión del hogar a la señora, pero tan pronto como se casó le dio la espalda. Mi señora no se puede abandonar así. No podría soportar ver a la familia Winterfell asociándose con los balazos. ¡Ay, no te preocupes, aún tengo muchos planes! Yo no me rindo tan fácil. ¡Ja, ja, ja! No importa cuánto haya corrido y revoloteado, sigue siendo una chica que ha estado en Winterfell por menos de un año. No puedo decir quién de esta familia realmente está de mi lado. ¡Dale esto a los chicos! Por favor, no olvides decirles que la quemen tan pronto como lean su contenido, que nadie más la lea, por favor. ¡Van a ver quién soy yo! ¿Qué irá a ser esta mujer malvada? Esta es la tía de Winterfell. ¡Pobre Nadia! Ah, bueno, gracias por ver el capturo de... ¡Oh, espero que se sientan divertidos, se sientan entretenidos! Descansen, duerman y perdón por el ruido, pero es que están haciendo... Pues no sé qué están haciendo por acá, pero suena mucho ruido por ahí. Adiós, que descansen, duerman y nos vemos otro pecho. Adiós, que descansen, duerman y nos vemos otro pecho.